Este sonido emblemático es de la película La Guerra de los Mundos, adaptación del año 2005, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning, donde los protagonistas deben sobrevivir a una invasión alienígena, quienes con sus naves atacan y pulverizan con rayos de luz a la raza humana. ¿Te imaginas que estas naves existieran en la vida real y fuéramos atacadas por ellas? En 1977, un poblado al norte de Brasil fue atacado durante semanas. Sus habitantes sufrieron quemaduras, por lo que ellos llamaron luces en el cielo, y donde incluso las Fuerzas Armadas Brasileras decidieron investigar y la rotularon Operación Plato. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya los invitamos este jueves 22 horas a Ufolix.